Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game. Bienvenidos chicos a la primera entrega de Retro Análisis. Esta sección donde vamos a analizar series, películas, programas... La verdad, mucho contenido bastante antiguo, pero que por supuesto permanece en la memoria de muchísima gente. Concretamente, en este vídeo vamos a analizar el tercer capítulo de la primera temporada de la serie AIDA. Pero primero, como siempre, Detro Intro. Bueno chicos, pues bienvenidos al estreno de la sección Retro Análisis. Como os hemos dicho antes de la intro, una sección en la cual vamos a analizar series, capítulos, programas, películas... Contenido antiguo, que sobre todo, como os hemos dicho, permanece en la memoria de muchos. Y que muchos normalmente nos pedís que directamente lo analicemos directamente aquí en el canal. Vamos a analizar el tercer capítulo de la serie AIDA, debido a que, bueno, este verano, en la sección Tú decides, analizamos los dos primeros capítulos. La verdad, os gustaron mucho, la recepción fue muy buena. Concretamente, el análisis del primer capítulo lleva más de mil visualizaciones. Y el del segundo lleva más de 500 visualizaciones. Por lo que, por supuesto, no os vamos a dejar colgados de ninguna de las maneras. Y ahora, vamos a analizar el tercer capítulo de AIDA. Primero con un resumen, después con su audiencia, también lo analizaremos trama por trama. Os daré mi opinión personal. Después pondremos un comentario destacado de uno de los últimos análisis de AIDA. Y después, por supuesto, saludaremos a alguno que nos hayáis dejado un comentario últimamente en cualquiera de nuestros vídeos. Muy importante es que si no quieres perderte nada de contenido, que subimos directamente aquí a Playgame. Lo que tenéis que hacer es suscribiros, ir debajo del vídeo, suscribiros y activar la campanita para que os llegue una notificación. Así que, sin más dilación, comenzamos. En el tercer capítulo de la serie AIDA, AIDA tiene problemas económicos y se le ha estropeado la lavadora mientras aguanta las quejas de su madre. Lonena comienza una buena amistad con Paz y AIDA comienza a tener miedo de la ropa que lleva puesta y piensa que Paz, al ser prostituta, puede ser una mala influencia, por lo que no le permite volver a verla. Jonathan y Fidel tienen que hacer un trabajo original sobre la fotosíntesis y a Fidel se le ocurre grabar un vídeo. Mauricio se ha presentado presidente del barrio y Chema está reuniendo firmas para que cierren el nuevo centro comercial que quieren abrir. AIDA descubre que su madre está saliendo con un cubano, pero cuando éste descubre que Eugenia no tiene dinero, decide dejarla. AIDA y Paz tienen una discusión sobre el tema de Lorena hasta que AIDA descubre que se ha equivocado y le pide perdón. Jonathan y Fidel sacan un 10 en el trabajo. Los dueños del centro comercial ofrecen a Mauricio un local en el centro comercial a cambio de que se deshaga de las firmas. Mauricio acepta pero sin que nadie se entere, pero como Luisma estaba debajo de la mesa comiéndoselo cuenta a Chema. Y aunque éste intenta traicionarle, al final él mismo se delata durante las votaciones y no las gana. AIDA decide pagar al novio de Eugenia para que esté tranquila, pero cuando ya no lo aguanta más intenta echarle y ahí descubre que su madre también le estaba pagando. Este capítulo de AIDA se estrenó el 30 de enero de 2005 y consigue una audiencia media de 5.074.000 espectadores y un 25,7% de Char. Va a hacer concretamente casi 15 años que se estrenó este capítulo en televisión. La primera trama que vamos a analizar es la del novio de Eugenia. Sin duda una trama que después de dos capítulos tampoco podíamos decir que no nos lo esperábamos. La serie prácticamente estaba arrancando, pero sí que es verdad que fue una trama bastante cómica para el personaje de Eugenia, sobre todo con un chiquito más joven que en realidad solo quería estar con ella por el dinero y cuando pensamos que a lo mejor Eugenia se iba a llevar un palo al descubrir que sus hijos le estaban pagando para que estuviese con ella, descubrimos que no, que también es al revés, que Eugenia también le estaba pagando a él. Por lo que ese giro la verdad resultó bastante bueno. Tenemos la trama de la amistad entre Lorena y Paz, una amistad que yo creo que continuó hasta prácticamente el final de la serie pero que los cimientos comenzaron a realizarse a partir de este capítulo. Sin duda yo creo que las dos tienen muchísima química juntas, yo creo que es una amistad muy buena entre Paz y Lorena y aunque al final del capítulo pues tiene una especie de discusión, pero esa amistad continuará. Tenemos la trama de Jonathan y Fidel, del trabajo que tienen que hacer de la fotosíntesis. Sin duda el vídeo de Fidel es bastante, bastante cómico, pero aquí vemos como Jonathan al juntarse con Fidel comienza un poco a mejorar en los estudios. Es una pena que eso no continuara luego. Disculpadme que ha cambiado de golpe la luz que estaba recibiendo el vídeo, pero no sé qué ha pasado. Si habrá pasado una nube o algo, pero de repente se me veía la cara negra que yo creo que un poco lo habéis visto. La última trama que vamos a analizar es la de Mauricio y las elecciones. Yo creo que un personaje de Mauricio relacionado con la política fue una de las primeras veces que le vimos de lleno en una trama pero por supuesto no sería la última y es bastante cómica como luego todos elegirán lo suficiente para que no consiga ese propósito. Mi opinión personal sobre este capítulo de Aida creo que es un capítulo divertido, creo que es un capítulo bastante bueno aunque me pareció bastante mejor tanto el primero como el segundo capítulo de la serie. Es decir, yo este tercero me parece muy bueno, pero lo catalogaría como el más bajito de los tres. El comentario en esta ocasión que vamos a destacar es el de Ruby09YTec. Nos dijo muy buen vídeo crack en el último análisis que subimos de Aida. Muchísimas gracias. Y el saludo en este vídeo concretamente es para Jesús Valdés Esteban que consiguió un 12 de 12 en el último trivial que subimos de la que se avecina y que nos pidió por favor que le saludáramos. Así que aquí tienes el saludo. Y bueno chicos, hasta aquí esta primera entrega de Retroanálisis donde hemos analizado el tercer capítulo de la serie Aida. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, espero que le deis un fuerte like y que nos dejéis vuestras impresiones directamente sobre este capítulo de Aida si os acordáis de cuando lo visteis o directamente un poco por lo que hemos analizado justo debajo del vídeo en comentarios. Y como siempre, también podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no os ha suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chau. 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 Gracias por ver el video.